yo yo youtube casey neita es sin duda mi youtuber favorito así que el vídeo de donde estoy sacando toda esta información lo voy a dejar en la descripción porque es suyo aquí en eeuu y supongo que en muchísimos otros países también no en cuba por cierto todos los restaurantes y todos los alimentos están obligados a contener la información calórica y la idea de esto es bastante básica cuando tú sabes lo que estás comiendo como es menos porque sabes la cantidad de calorías que tienes que comer por día y evidentemente vas a comer menos además te daría la oportunidad te daría la supuesta oportunidad de contar cuántas calorías estás comiendo por día luego hay leyes y supuestas multas que se le aplican a las instituciones o personas o fabricantes de alimentos que violen este tipo de estamentos y como en este caso estamos hablando de la ciudad de nueva york digamos que la capital del mundo pues evidentemente que en estos lugares no se pueden violar estas normas no el proceso real para contar las kilocalorías que contiene un alimento es sumamente complicado según nos explica casey neita en este vídeo y para él súper aburrido también esto lo dice él en sus propias palabras y aquí me quiero detener entonces para contarle por qué es que casey neita es mi youtube favorito y una de las cosas que lo hace a él mi youtube favorito es que él emplea el dinero o no todo su dinero porque evidentemente vivir en nueva york es carísimo también tiene una familia y tiene una vida pero sí emplea una buena parte del dinero que él gana en obras benéficas o en cosas que él considera que son buenas a su manera un ejemplo de los que les puedo poner con respecto a esto es que tomó todo el dinero que le dieron por promover la película de the secret life of water meeting que es la vida secreta de water meeting no sé si la vieron bueno pues él promocionó esta película en su canal de youtube y todo el dinero que le dieron que no recuerdo cuánto fue creo que fueron unos 25 mil dólares no sé cuánto fue la verdad no estoy seguro lo tomó compró comida y los gastó en los damnificados de un tifón que no recuerdo ahora en qué país fue pero no fue el suyo en otra ocasión también se le ocurrió defenderlo los derechos de los ciclistas en la ciudad de nueva york una ciudad tan loca como nueva york llena de tarsis etcétera se le ocurrió defender el derecho de los ciclistas porque un policía le puso una multa que consideraba que era injusta porque él se salió de la línea de bicicleta pero se tuvo que salir porque habían carros parqueados en la línea de bicicleta imagina en una ciudad tan 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 loca como nueva york y lo que hizo fue esto que van a ver aquí y es un vídeo que tiene más de 22 millones de visualizaciones ahora mismo la tercera pero no es la última en realidad él tiene muchísimas más acciones es que tomó una tienda gigante no recuerdo en qué estado fue fue aquí dentro de eeuu tomó una tienda gigante un modo lo convirtió en una fantasía navideña para los niños huérfanos y al final terminó volando como si fuera papá no es en un drone gigante porque al final él es un youtuber que tiene que ver con la tecnología etcétera seguimos con el vídeo en este caso lo que él hizo fue contratar a dos doctores y cuando me refiero doctores no me refiero a médicos sino doctores sabes que primero terminas tu carrera después viene la maestría y después vienen los doctorados pues bien doctores especializados en ciencia de la alimentación los contrató para que en sus propias palabras respondieran sus preguntas estúpidas él le iba a hacer preguntas estúpidas a estos doctores en ciencia y le iban a hacer los test a la comida para saber qué cantidad de calorías o si estaban mintiendo no los labels de la comida que él consumía por día bien lo primero que les vamos a mostrar aquí es el calorímetro que es un aparato que mide las calorías evidentemente y este calorímetro está en un laboratorio de estudios de la obesidad a que pertenecen los doctores especializados que él contrató evidentemente que en este proceso está empleando la mayor tecnología y la mayor precisión para la época este vídeo desde 2013 así que se pueden imaginar cómo están las cosas ahora mismo bien el primer alimento que él decidió testear fueron los muffins porque generalmente dice que come muffin y como no tienen no contenían información calórica que quería saber cuál era la información calórica de los muffins así que lo que hizo fue buscar en el sitio web pero tampoco la tenía evidentemente tampoco lo tenía en el propio muffin así que lo que hizo fue llamar por teléfono a esta gente a los fabricantes de los muffins y los fabricantes de los muffins le dijeron que tenía esta cantidad de calorías bien lo segundo que decidió testear fueron los frappuccinos que venden en starbucks y también tenía un pequeño porcentaje de calorías de más que dice que no le interesa mucho porque realmente él siempre compra y puede ser que le hayan echado algo extra simplemente por ser un buen cliente y por dejar propinas etcétera el tercer alimento que decidió testear fue un burrito este burrito si tenía la información nutricional y decía que tenía 1175 calorías cuando realmente tenía un aproximadamente el 10% más pero un 10% en mil calorías ya son 100 calorías o sea es bastante luego decidió probar un sándwich vegano este fue más interesante de todo realmente fue que más me sorprendió porque encima de todo venía con la marca kosher o sea la marca kosher significa que tiene que cumplir con los controles de calidad que imponen los los estamentos judíos o las normas judías y esta palabra debería de significar puro quien testea todos estos sándwiches para que cumplan con las normas judías y sean puros cuando un alimento viene con esta marca debería de ser así pues la realidad es que este sándwich vegano tenía unas 228 calorías y fue peor porque prácticamente tenía el doble de las calorías realmente hasta donde estamos llegando en todos los alimentos ellos estaban mintiendo y no había un control de calidad en la ciudad de nueva york estamos hablando de la capital del mundo cuando yo veo este tipo de cosas me pregunto qué quedará para otros países que aún así muchísima gente está promocionando este tema del conteo de calorías y el quinto y último alimento que decidió probar fue un sándwich del software y este fue el único que vino tan solo un poquitito por debajo de la cantidad de calorías que decían que llevaba realmente tampoco fue mucho creo que fueron unas 10 calorías si mal no recuerdo ahí van a estar pasando las imágenes y lo van a estar viendo así que las conclusiones que podemos sacar de este estudio que hizo Casey Nesta es que si basas el conteo de calorías que vas a hacer diariamente en los labels que te están poniendo los alimentos que estás comiendo diariamente en su caso en su caso específico en tu caso puede ser que sea diferente puede ser que sea más o puede ser que sea un poco menos yo evidentemente pienso que puede ser más porque muchísima gente toma más café y come más porquerías etcétera etcétera pero bueno generalmente va a estar oscilando por aquí por aquí y los cálculos que él sacó es que vas a estar comiendo unas 548.8 calorías de más cada día lo que significa que estarías comiendo una mcdonald's de un cuarto de libra por ejemplo que tiene aproximadamente esas 500 y tantas calorías o dos hamburguesas unas 500 calorías aproximadamente o dos barras de níguez también los níguez le encantan a mi esposa por cierto o dos donuts y la conclusión a todo esto es y este vídeo lo estoy haciendo precisamente porque muchísimas personas me preguntan a través de instagram cómo cuentas tus calorías y les he explicado muchísimas veces yo no cuento calorías yo como comida real yo cocino mi propia comida y como comida real vegetales reales carne etcétera 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 todo real yo no como nada procesado o al menos de su intento no digo que en algún momento no me como un par de software por ejemplo si es que estamos haciendo un viaje largo cuando vinimos de california acá siempre hay momentos en los que uno evidentemente tiene que romper esto pero generalmente en mi vida diaria siempre cocino mis alimentos y mi pregunta para todos los que están viendo este vídeo sería cómo te va contando las kilocalorías cómo te va contando las kilocalorías en tu día a día cómo te va nos vemos la próxima aventura gente chao